En el gimnasio UVC Ultimate Boxing Club de Jalapa que dirige a Dan Gerardo Ramírez Ocampo ha incrementado el número de practicantes de este deporte de contacto y de llegar a obtener buenos resultados en una función realizada en Córdoba. Los pugilistas ya están interesados, jóvenes entre juveniles, infantiles en ya hacer la práctica deportiva y pues hemos participado aquí a nivel municipal, regional y a nivel estatal y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hace 15 días fuimos a un regional a Córdoba, los muchachos se desenvolveron muy bien ante Tuxpan, Poza Rica, Álamo, Naulinco, Emiliano Zapata y pues fue un evento regional de seleccionados muy fuertes que enfrentamos y gracias a Dios nos fue muy bien, nos trajimos unas medallas. El box amateur ha tenido un crecimiento importante en los últimos meses realizando funciones de buen nivel en diferentes escenarios entre ellos una función celebrada en Boca del Río, selectivo estatal rumbo al Festival Olímpico que será en la Ciudad de México. La semana pasada fuimos a Boca del Río a la eliminatoria estatal para pasar al Festival Olímpico. Llevamos cinco jóvenes y de esos cinco jóvenes gracias a Dios los cinco pasaron y el pase ahorita es en el Comité Olímpico Mexicano del día 23 al día 29 de este mes. Los elementos que consiguieron el pase al Festival Olímpico de Boxeo por parte de la UVC de Jalapa fueron en categoría preinfantil Emiliano Herrera Vásquez, Mateo Herrera Vásquez y Leonardo Daniel Herrera. En categoría elite Juan Manuel Olivares Fernández y Juan Diego Pablo Rosendo. Para RTV Más Deportes en cámara Carlos Javier Contreras informó Carlos Serrano Bazán.